muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección número 47 del curso intensivo de procre de 0 a 100 y esta es la cuarta clase donde estamos hablando de retrato realista a modo de resumen la primera clase te enseña a construir una cabeza en cualquier posición en el segundo vídeo hablamos de proporción en el retrato en el tercer vídeo por fin pintamos un retrato siguiendo la proporción del retrato y ahora ya este es el primero de los vídeos que van a estar centrados única y exclusivamente en uno de los elementos que componen nuestro rostro en el vídeo de hoy vamos a pintar ojos os voy a enseñar a pintar un ojo de manera frontal un ojo de manera completamente lateral un ojo en tres cuartos hablaremos un poquito de anatomía del ojo y cómo hacer que se vea realista y coherente y por último os enseñaré a dibujar un poquito la parte de aquí central de la cabeza así en tres cuartos cómo hacer que el ojo trasero que tapa la nariz se vea coherente y en perspectiva en fin no me quiero enrollar muchísimo con la presentación porque ya he grabado antes todo lo que me he puesto a dibujar y me ha salido un vídeo un poco largo así que lo mejor será que nos pongamos manos a la obra y empecemos a dibujar ojos realistas un inciso antes de empezar a dibujar sí sé que hay mucha gente que me ha dicho jaime es que yo quiero que me enseñes a pintar cabezas en tres cuartos yo quiero que me enseñes expresiones faciales extremas como risa llanto ojos cerrados caras de extrema alegría poco a poco estamos todavía en la introducción del retrato y esto da para muchos vídeos así que vamos a ir despacito y con buena letra en fin lo dicho vámonos al ipad a dibujar ojos que hay muchas cosas que explicar vamos allá bueno ya estamos aquí en el ipad y vamos a empezar dibujando un ojo frontal de momento sencillo no os preocupéis que hoy os voy a enseñar a dibujar ojos de manera frontal lateral tres cuartos y hablaremos un poquito de anatomía del ojo para poder entender mejor cómo funciona en fin vamos a empezar poquito a poco voy a empezar por ejemplo en esta esquina de aquí y vamos a dibujar pues lo dicho un ojo frontal a ver para dibujar un ojo normalmente lo primero que hay que hacer es una circunferencia perdón que tengo el lapicero muy grande aquí vamos a dejar una circunferencia que es el globo ocular y una vez que hemos dibujado la circunferencia vamos a trazar no es que me hace el quick shape más o menos vamos a trazar los ejes de dicha circunferencia más o menos así a ver estos ejes que acabo de dibujar en este círculo no me están marcando este punto de aquí vale este punto de aquí no me está marcando el centro del ojo muchas veces la gente cuando dibuja ejes para poder pintar los ojos confunde el centro de los ejes con la posición de la pupila cuando no es así en absoluto estos ejes los he trazado para poder dibujar el contorno como si dijéramos la parte exterior la almendra del ojo luego dentro de esa almendra del ojo el ojo puede mirar hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha a ver de momento vamos a hacer que mire al frente o un poquito arriba pero tienes que tener en cuenta que cuando el ojo mira hacia arriba el párpado de arriba se levanta y cuando el ojo mira hacia abajo el párpado de arriba se baja un poquito y el de abajo se baja también así que de momento vamos a ir a lo facilito empezamos con una vista frontal a ver una vez que hemos dibujado nuestro globo ocular vale ahora vamos a dibujar la almendra de nuestro ojo básicamente esto ya depende de si quieres que tenga los ojos muy abiertos más cerrados pero básicamente una buena almendra sería vamos a empezar por ejemplo por ejemplo así y así este sería una buena apertura de ojo más o menos si te das cuenta lo que he hecho más o menos es en esta medida de aquí arriba vale esta medida de aquí he cogido aproximadamente la mitad para sacar la altura del párpado aproximadamente y en esta parte de aquí abajo no es la mitad es menos de la mitad si la mitad es esta más o menos un poquito menos de la mitad de la parte de abajo porque los ojos normalmente se abren más hacia arriba que hacia abajo vale así que cuando tú tengas tu globo ocular haces los ejes en la parte de arriba la mitad es la parte de arriba de la almendrita y en la de abajo coges la mitad y un poquito menos porque es un poquito más planeta a ver básicamente en los ojos en la crema le estaría en este lateral de aquí lo voy a poner por aquí más o menos para que te hagas una idea el lacrimal del ojo estaría en ese lado de aquí cuando estáis dibujando ojos uno de los fallos que suelo detectar en la gente es que dibuja el ojo exactamente igual como un arco como si fuera pues eso una almendra exactamente igual cuando no es así si te das cuenta en esta parte de aquí en esta parte de aquí primera vale en el primer cuadrante como si dijéramos hay una especie como de arquito como una montañita pero en la segunda parte la montañita tiene que bajar y volver a subir vale ya no es a la gente normalmente cuando hace ojos dibuja esta primera parte como una montañita y la segunda parte como otra montañita como si fuera una especie como de como de arco y no es así vale la segunda parte después del cuadrante tiene que bajar un poquito menos y subir si te das cuenta esta parte es mucho más recta no es exactamente una recta pero lo voy a poner para que lo veas no es exactamente una recta pero fíjate qué diferencia vale es como si tú trazarás una recta y que suba por encima un poquito y que luego baje por abajo otro poquito vale este es el juego que tiene que hacer bonito para que sea un ojo un ojo coherente vale un ojo realista bueno perfecto pues una vez que hemos indicado más o menos la posición del lacrimal y más o menos la apertura del ojo os voy a enseñar otro truco muy interesante sobre la pupila y el iris humano a ver si te das cuenta yo voy a coger esta medida la voy a partir por la mitad que sería aquí la voy a partir por la mitad que sería más o menos aquí bueno pues que sepas no aquí esperamos que la izquierda sería aquí sería la mitad y aquí sería aquí vale pues que sepas que esta es la medida del iris la mitad exacta así que con vuestro permiso voy a dibujar una circunferencia ya tengo que lo voy a hacer un poquito mirando hacia arriba no voy a hacer que esté justo en el centro sino un poquito mirando hacia arriba pero más o menos el ancho del de la pupila es justo 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 estas medidas que os he dado y luego para saber cuál es el ancho de nuestra pupila pues básicamente tienes que coger la mitad de la mitad y la mitad de la mitad aproximadamente todo esto es un poco a ojo vale pero mitad de ese lado y mitad de este otro lado y esto nos da el ancho de nuestra pupila en este caso habría que hacer una circunferencia a ver no la hagas aquí porque el ojo humano no aquí porque el ojo humano la posición es buena vale o sea el tamaño el tamaño es bueno le voy a decir editar forma círculo el tamaño es bueno pero el ojo humano no es así el ojo humano habría que con esta medida vale con este ancho habría que ponerlo de manera que esté centradito en nuestro ojo muy bien ya tenemos bastante bastante definido un ojo un ojo humano simplemente había que indicar cuatro puntos clave por ejemplo hay un el párpado vale el párpado superior lo que hace es como que es una especie como de piel que recubre el globo ocular por lo tanto la parte superior del párpado tendría que ir por aquí hasta la parte superior de la de la esfera lo es algo así justo 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 acompaño al globo ocular ojo globo ocular que luego no se va a ver pero que sepas que el párpado llega justo hasta la parte de arriba del globo ocular y luego el párpado de abajo hasta la parte de abajo de nuestro globo ocular y por último déjame que pinte un pequeño indicativo de por dónde iría en las cejas y más o menos más o menos esto sería un dibujo muy 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 esquemático de un ojo ahora ya habría que meterle pues detalles sombra volumen que lo voy a hacer para que quede más bonito a ver pues por ejemplo voy a empezar haciendo el ancho de nuestro párpado y un pequeño plieguecito en la parte de arriba fantástico vamos a empezar a darle un poquito ya más de volumen vamos jugando con diferentes tamaños de lapicero yo estoy con el lápiz de dibujo y y y y y y y y y bueno de acuerdo más o menos así de manera muy muy esquemática muy rápida hemos pintado hemos sombreado un poquito el volumen que tendría un ojo como veis pintar un ojo de manera frontal es relativamente sencillo pero la cosa se va complicando si quisiéramos por ejemplo que el ojo estuviera un poquito rotado un poquito lateral a ver tenéis que entender en cuenta o sea tenéis que tener en cuenta perdón yo he hecho estas marcas de aquí la voy a poner con color rojo para que lo veas es muy importante esta parte de aquí esta parte de aquí que yo estoy pintando aquí en rojo esta parte de aquí es como una especie como de pequeño planito que tiene el ojo en la parte de abajo y aquí arriba ocurre lo mismo con la parte superior vale normalmente los la gente cuando pinta ojos se le olvida la anchura del párpado que recubre el globo ocular y eso hace que queden unos ojos como un poco planos un poco aburridos así que con vuestro permiso voy a dibujar por ejemplo aquí cómo sería el volumen de un de un ojo de hecho lo voy a hacer con con bolígrafo de gel para que lo veáis mejor si yo tuviera un ojo que viene por aquí aproximadamente vale es un ojo como un poquito lateral voy a construir la estructura de todo nuestro ojo para que veas a lo que me refiero vale si te das cuenta esto tiene bastante 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 volumen si por ejemplo viniera una línea bueno voy a hacer un poquito de sombra para que lo veas mejor vale tenemos este ojo de aquí más o menos un ojo un poco lateral bueno pues quiero que te fijes si yo trazara una línea que viniera por aquí arriba vale que viniese por aquí por el párpado aquí tendría que bajar aquí tendría que subir aquí tendría que hacer un giro y aquí tendría que volver a bajar vale porque tiene volumen pasaría lo mismo por ejemplo aquí viene está aquí tendría que bajarla hasta aquí seguir la curva sacarla hacia afuera y volverme a meter o por ejemplo aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y uno lateral más pues por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí si te das cuenta esta es esta serie de líneas que estoy haciendo aquí vale todas estas líneas de aquí las estoy haciendo para que te des cuenta del volumen que tiene el ojo y de la importancia de este párpado superior y este párpado inferior de aquí abajo vale son súper importantes estos párpados de aquí para que quede el ojo realista si no los haces te queda el ojo muy plano muy plano muy plano por ejemplo en esta parte de aquí yo aquí se lo he dibujado aquí lo remarco más para que lo veas vale este sería la parte del párpado inferior y esta parte de aquí sería la parte del párpado interior que se juntan aquí como una especie como de como de arista vale y eso hace que el ojo tenga muchísimo volumen de hecho las pestañas tendrían que salir de aquí dentro hacia afuera vale o de aquí dentro hacia arriba si de aquí del grosor de nuestro párpado tendrían que salir nuestras pestañas vale si perfecto muy bien a ver en los ojos laterales que va a ser lo que vamos a dibujar ahora un ojo lateral en el ojo lateral voy a utilizar mejor este este lapicero que se ve mejor en pantalla en un ojo lateral es todavía más importante el volumen de los párpados por ejemplo este ojo de aquí lo voy a hacer completamente lateral porque esto todo ojo de aquí una especie de tres cuartos voy a hacer este ojo de aquí completamente lateral pues vendría por aquí como una almendrita tampoco estoy dibujando globos más o menos más o menos así bueno vale pues si dibujamos esta almendrita de aquí tenemos que el párpado de arriba tendría que venir desde aquí atrás girar hasta aquí y el párpado de abajo vendría por aquí haría un giro y se metería hasta aquí es como si estuviéramos quitando la piel a una naranja básicamente de tal forma que el párpado vendría por aquí arriba el párpado superior y el párpado inferior vendría por aquí abajo dentro de nuestro ojo y luego aquí ya tendríamos pues las arruguitas vale esto sería un ojo visto desde el lateral para que te hagas una idea lo importante que es el grosor del párpado porque realmente dibujar un ojo es muy sencillo es lo que os he dicho antes haces el globo ocular sacas los dos ejes ojo los dos ejes para hacer la almendrita haces una de las curvas más pronunciada la otra casi 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 plana y luego ya dibujas el ojo el ojo es muy sencillo de hacer pero necesitas tener en cuenta estos detalles por ejemplo si os parece bien podríamos dibujar ahora un ojo completamente lateral a ver para dibujar un ojo lateral vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora bueno voy a marcarlo poquito a ver así lo veis en pantalla voy a hacer primero el globo ocular más o menos así y ahora voy a marcarle uno de los ejes y el otro de los ejes vale este va a estar mirando un poquito hacia abajo pero una vez que tenemos estos ejes de aquí como el ojo no es frontal sino lateral lo primero que hay que hacer es marcar la no que voy a hacer el grosor del párpado así y así sería como si dijéramos el lateral de nuestro de nuestro ojo hasta aquí porque voy a utilizar el mismo círculo para el para el globo ocular déjame hacer ahora el ancho de nuestra peste de nuestras pestañas aproximadamente así vale de tal forma que sabemos que el párpado vendría por aquí y el párpado inferior vendría por aquí esto sería una especie de ojo visto desde el lateral por lo tanto nuestra pupila vamos a ponerla más o menos en la misma postura que habíamos puesto antes un poquito más arriba no totalmente central nuestra pupila vendría por aquí perdón nuestro iris y la pupila más o menos aquí de tal forma que ahora sí que tenemos un ojo bastante 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 lateral probablemente la nariz iría por aquí la frente vamos a hacerle un poquito más respingón a la nariz vale por ejemplo esta sería un buen lateral voy a hacer las cejas si te das cuenta estoy haciendo un cambio un cambio aquí vale este cambio de bisel en las cejas corresponde a como si alargáramos la mitad de nuestro ojo hacia arriba y hace un cambio de bisel perfecto pues esto sería por ejemplo un ojo lateral vale con volumen y donde se ve perfectamente que el globo ocular está rotado con vuestro permiso dejadme que le meta un poquito de sombra vale más o menos aproximadamente así de tal forma que ahora tendríamos un ojo lateral bastante 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 proporcionado donde si te das cuenta este eje de aquí vale el eje de nuestro globo ocular es como si dijéramos que fuese una especie como de como de palito vale el ojo este eje es una especie como de palito que es el que nos va a hacer que nuestro ojo mire hacia arriba o mire hacia abajo vale o sea al rotar este palito de aquí es lo que va a hacer que nuestro ojo gire hacia arriba gire hacia abajo pero ojo que es un poquito lo que os he dicho antes de momento esto es como una especie como de introducción a la pintura de ojos y no quiero meterme mucho en este en este sentido pero cuando esto lo rotáramos hacia arriba vale en esta posición de aquí hacia arriba esta pupila en vez de estar aquí tendría que rotar hacia aquí arriba vale porque ha girado el ojo por lo tanto este este párpado de aquí tendría que empezar a hacer una especie como de giro más hacia arriba porque es un poquito como si la pupila arrastrara al párpado no del todo pero sí que lo arrastra un poquito vale por lo tanto al mirar hacia arriba esta curva tendría que ser más pronunciada y esta tendría que estar un poquito menos pronunciada porque está mirando hacia arriba vale pero no me quiero meter mucho ahora con esto simplemente quiero que aprendáis a dibujar ojos de frente de perfil y que entendáis sobre todo la importancia del grosor de las pestañas o sea de los párpados las pestañas irían por aquí vale vale perfecto muy bien pues si os parece bien vamos a intentar dibujar ahora un ojo en tres cuartos y luego os enseño a dibujar ojos en perspectiva un poco como que cabeza no solo un ojo sino cabeza completa un poco girada que me habéis preguntado como se hacían esas cosas para que los ojos quedaran proporcionados y no quedaran raros a ver primero voy a empezar a dibujar un ojo en perspectiva tres cuartos esto sería como una si fuese una especie como de caso real vale dibujamos globo ocular uno de los ejes y el otro eje vale este sería nuestro nuestro globo ocular perfecto pues ahora vamos a empezar a meterle los detalles haríamos la almendrita que venga hasta aquí vale lo veis es un poco lo que os he dicho antes en la parte de la izquierda es como un arquito y en la parte de la derecha lo que hemos dicho antes tienes que hacer una especie como de recta y que por aquí suba baje y suba más o menos para que sea como una especie como de ojo más realista no solo un arquito y otro arquito vale aquí lo veis lo hemos hecho a la izquierda es como un arquito y luego a la derecha es más alargado más planito vale perfecto pues déjame meterle más detalles y más o menos tendríamos ya una especie como de ojo en tres cuartos déjame un momento que le meta un poquito de un poquito de volumen para que se entienda mejor más ojo vale perfecto más o menos más o menos tendríamos un ojo tres cuartos que por cierto es un ojo bastante reconocible si sabes de historia del arte me encantaría que pusieras en la sección de comentarios de quién crees que es este ojo ahí lo dejo bueno y por último antes de terminar esta especie de elección ya te digo bastante básica pero yo creo que bastante aclaratoria sobre cómo pintar ojos os voy a enseñar a pintar en una última lección en último apartado cómo pintar una cara en tres cuartos y que los ojos queden más o menos coherentes a ver por ejemplo lo primero que habría que hacer vamos a pintar como siempre el globo ocular dibujo mi globo ocular mantengo el dedo para que me salga el quick shape le digo círculo vale mantengo el círculo y entonces le digo mira pues ahora yo quiero que me hagas los ejes de nuestro ojo pues un eje por ejemplo por aquí y el otro eje por aquí muy bien tenemos nuestro globo ocular vale genial voy a pintar primero el ojo a ver hay una peculiaridad muy curiosa de nuestro ojo que muy poca gente también la hace y es que cuando tú estás dibujando el ojo déjame hacer círculo y aquí está la pupila vale que está como una especie como de lateral la pupila la pupila no está pegada al ojo la pupila déjame editar forma hay que sacarla un poquito vale porque donde está la pupila el ojo se dilata un poquito más hacia afuera vale aquí estaría bien la pupila el iris perdón vale pero no es una recta vale no es un círculo no es un círculo perfecto es un círculo que de repente donde tiene nuestra pupila se achata un poquito vale se achata un poquito hacia el exterior vale por lo tanto en esta parte de aquí yo voy a hacer que nuestra pupila esté más o menos en el centro pero un poquito lateral voy a hacer que nuestra pupila esté aquí y entonces voy a hacer que el ojo se achate un poquitín más de lo que debería en ese lateral de ahí vale perfecto muy bien pues lo siguiente que vamos a hacer es construir la almendra de nuestro ojo esto viene por aquí la parte de arriba sube y esta parte de aquí baja casi recta esta parte de aquí abajo como hemos hecho las otras veces es mucho más planita dibujo el ancho de nuestro párpado vale tenemos nuestro nuestro ojo aquí aproximado vale no le estoy metiendo mucho detalle pero tenemos aquí como si fuera nuestro nuestro ojo deja un momento que le meta un poquito la ceja súper rápido este no es tutorial de cejas haré un vídeo exclusivo para enseñaros a pintar cejas pero más o menos vale muy bien tenemos un ojo un ojo así más o menos en tres cuartos vale genial si esto fuera una cabeza una cabeza en tres cuartos pues probablemente la nariz iría por aquí vale como se haría el ojo en perspectiva un poquito con la cabeza girada pues es muy sencillo en realidad tendrías que voy a hacer un poquito más visible voy a trazar una línea recta bueno primero voy a trazar una línea recta por el eje de nuestro ojo vale tenemos el eje de nuestro ojo que es como si fuera esta línea de aquí donde tenemos además que la anchura de nuestro ojo son estas dos líneas de aquí perfecto habría que hacer que a lo largo de esa línea tiene que estar también el eje de nuestro ojo vale por lo tanto si nuestra cabeza está más o menos girada habrá parte del ojo que estará tapado por la nariz perfecto si yo digo que el ancho de nuestro ojo es ese de allí y yo cojo y trazo unas líneas de perspectiva porque es que es básicamente una especie de perspectiva si yo trazo unas líneas de perspectiva diagonal siguiendo ese centro pues yo ya sé que la almendra de nuestro ojo vendría por aquí lo que no se ve es la parte donde se junta vale porque está detrás de nuestra nariz la pupila que venga por aquí vale hasta dónde tiene que estar el párpado de arriba pues hasta la línea que hemos trazado antes lo ves y hasta dónde tiene que llegar el párpado de abajo aproximadamente hasta la línea que habíamos hecho antes porque yo sé que nuestro globo ocular el círculo de nuestro ojo está entre esas dos líneas de aquí perfecto por lo tanto aquí habría que hacer un poquito el lateral de la cabeza y con esto ya tendríamos una especie de mirada tres cuartos girada un poquito la cabeza donde la nariz bueno mi nariz no me hagáis mucho caso bueno mi nariz tapa medio ojo pero una nariz normal vale al girarte te tapa parte del ojo y la única forma de poder hacerlo de manera coherente y que no te quede lo voy a hacer muy mal y muy rápido pero que no te quede este ojo aquí arriba o que no te quede este ojo aquí abajo o que no quede raro o que no quede esto así como muy pequeño o que quede como muy sencillo una vez que has dibujado tu primer ojo lo dibujas entero haces el globo ocular trazas una línea recta de hecho aquí la línea más importante aquí es esta de aquí esta vale esta es la línea del eje que nos va a definir la inclinación de la cabeza y una vez que hayas hecho la inclinación de la cabeza como si jugaras a un punto de fuga así y así vale no mucho vale o sea no 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 lo fugues súper 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 así vale no lo hagas un punto de fuga muy 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 cerrado porque dará la sensación de que es un gigante de que es una persona enorme y está tan lejos el otro ojo que incluso la perspectiva hace que se vea más pequeñita vale entonces ni un punto de fuga súper 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 cerrado ni completamente paralelo porque entonces te quedará raro tiene que ser con una cosa intermedia más o menos en fin bueno esto ha sido todo lo que creo que deberíais de saber con respecto a cómo pintar por cómo dibujar cómo dibujar ojos a modo de resumen súper 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 rápido siempre lo que hay que dibujar primero es el globo ocular y marcas los ejes no para la posición de la pupila sino para saber dónde están estos puntos de aquí vale este punto de aquí y este punto de aquí que es como si dijéramos las terminaciones de nuestro ojo vale trazas los ejes una vez que tienes los ejes haces la forma de almendra del ojo ojo como os he dicho en la parte del lacrimal primero como un arquito y en la parte que se aleja hacia afuera que suba baja y suba vale primero si quieres hace una recta y luego haces el caminito ese que sube y baja sube una vez que tenemos hecha la almendra muy importante el grosor el grosor del párpado y por último siguiendo la curvatura de nuestro ojo vale de nuestro globo ocular que ya no se ve porque lo tapan los párpados haces el párpado de abajo y el párpado de arriba y básicamente así es como si dibuja un ojo frontal lateral tres cuartos es exactamente igual súper importante que tengas en cuenta el grosor del párpado en fin bueno no quiero que sea un vídeo muy largo ni demasiado denso de de anatomía del ojo pero creo que esto es lo mínimo lo básico para poder empezar a pintar ojos realistas de todas formas luego cada persona va a tener su propio ojo sus propias características pero más o menos más o menos ya sabes cómo es la fisionomía de un ojo para poder modificarla para adaptarla a las características especiales de un rostro muy concreto en fin lo dicho espero que te haya gustado este vídeo y como siempre si consideras que los vídeos que hago son de calidad y te gustaría que seguir haciendo este tipo de vídeos sobre todo gratuitos me puedes ayudar en mi patreon de verdad que me ayudáis muchísimo si estás viendo estos vídeos y consideras que puedes ayudarme aunque sea con un solo euro yo te lo agradeceré de todo corazón bueno no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo de momento los ojos los dejamos así si veo que os cuesta o que surgen más dudas o más adelante en el curso podemos hacer posiciones de ojos en plan con los ojos muy cerrados mirando hacia arriba mirando hacia abajo posiciones muy extremas pero de momento como una introducción no quería meterme mucho en conceptos muy raros de ojos muy cerrados ceños funcidos mirando hacia arriba guiñando un ojo porque eso ya es un poquito más complicado pero se lo podemos hacer más adelante cuando hayáis dominado esto de aquí los ojos básicos bueno ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros decenas de miles de gracias nos vemos nos vemos en el siguiente tutorial un abrazo y chao 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 y y y y y y